Oye, bienvenidos todos a las primicias de Mixtape, Dani de León, DJ Shenty, la clave del género Una vez más, sonando en tu radio estéreo, les presento oficialmente mi ministerio Sin olvidarme de quien dio el talento, invocando su nombre, provocando un avivamiento Antes del arrebatamiento tienen que escucharme, porque Cristo me dio un mensaje que tengo que darle No puedo callar, tengo que predicar, porque su venida está a la puerta, arrepíntete ya Solo tienes que abrir tu corazón y el Señor darlo, todos tus pecados ante el Padre y confesarlo en tu vida Como salvador, aceptarlo, de esta manera entonces podrás ser salvo Él vino a buscar lo que se había perdido, él vino a salvar lo que estaba perdido Ahora no hay excusa de aceptar su llamado, enterramos su sangre por verse crucificado Esta es la primicia de mi verdadero ex, el enemigo trató de callarme y no Aquí estamos para la gloria del rey soberano, levanto la mano y la salto porque la espera y el esfuerzo no fue en vano Esta es la primicia de mi verdadero ex, el enemigo trató de callarme y no pudo Aquí estamos para la gloria del rey soberano, levanto la mano y la salto porque la espera y el esfuerzo no fue en vano Muchas pruebas han venido, vientos recios han soplado, he tropezado pero Dios me ha levantado Su misericordia ha sido grande en mi vida, gracias a Él a mis problemas le saco partida Así mismo, si no entonces como voy a crecer un evangelio sin crisis, evangelio no puede ser Tengo la promesa de que siempre está conmigo y en el nombre de Cristo el enemigo está vencido Esta es la primicia de mi verdadero ex, el enemigo trató de callarme y no pudo Aquí estamos para la gloria del rey soberano, levanto la mano y la salto porque la espera y el esfuerzo no fue en vano Esta es la primicia de mi verdadero ex, el enemigo trató de callarme y no pudo Aquí estamos para la gloria del rey soberano, levanto la mano y la salto porque la espera y el esfuerzo no fue en vano Oye, yo sé que el camino no es fácil, que hay que sufrir, hay que llorar, hay que aprender, claro que sí Muchas veces podemos caer, muchas veces podemos sentir desmayar pero lo importante de esto es que Dios nos promete que siempre estará con nosotros hasta el fin Ok, por eso agárrate de su mano y camina confiado La gloria sea para el rey, esto es la primicia de mixtape Ok, Dani de León junto a Senti La clave del género, esto es la primicia de mi verdadero éxito Dios les bendiga a mi gente